Yo que tú le iba dando like a este video porque tenía una sorpresa muy cool y otra cosa es que ya estoy pensando en un nuevo intro voy formándolo, pero por mientras creo que me tendrás que aguantar un poquito más con este Hola tropas y espero que tengan la sonrisa así gigantesca hoy traemos un video de tendencias de ropa deportiva con Zafu o Seifu yo ya me acostumbré a decirlo Seifu, lo siento y ustedes también podrán ganar una dotación de ropa deportiva con valor de 200 dólares así que denle like a este video y sigan las instrucciones que te dejaré abajo en la cajita de información este sorteo es internacional y también les tengo una alerta para tripulantes de Tijuana en Facebook voy a hacer una dinámica porque tengo boletos para body groom voy a regalar 4 y 4 para que vayan con su familia, amigos, con quien gusten entonces quedan bien invitados y también estén al pendiente de la dinámica en Facebook respecto a lo de Seifu, con este premio que ustedes pueden ganar pues les viene perfecto para que se motiven ejercitarse que es lo que les estoy proponiendo últimamente o también si haces deporte para que te luzcas con tus outfits nuevos en el gym o en el deporte que practiques así que aquí te voy a mostrar más o menos lo que puedes pedir me comentaron los chicos de Seifu que están trabajando con diseñadores de Gushi entonces está interesante que estará pasando aquí así que ya me dejo de mis cosas y vamos a ver lo que pedí contra lo que recibí en estas tendencias deportivas todo lo que te voy a mostrar aquí no pasa de los 25 dólares, solo una licra y te voy a decir cuál y en la parte superior derecha de Seifu vas a encontrar el cambio de monedas para que veas cuánto cuesta en donde tú estás también suele variar mucho el precio por eso de los descuentos y las temporadas yo también tengo un cupón de descuento que te dejaría abajo entonces por eso no te digo un precio final ok ya comenzamos lo primero es esta licra azul wow desde que yo la vi me di cuenta que era otra onda o sea esto está más grueso no lo puedo comparar con otras páginas se ve que le han puesto bastante calidad y hasta logo y toda la cosa ya trae así de Seifu Sports no me gusta tantísimo en la foto ok de la computadora el azul me gusta más como se ve en vivo siento que viene mejor de lo que yo esperaba respecto a material y todo eso está perfecta también está licra y le dejé la etiqueta para que vieran miren como viene acá con el logo de plástico la tarjeta me recuerda como las cosas de Nike o Adidas o sea de calidad de que estás adquiriendo algo deportivo no solo como que ah si Seifu ahí te va Seifu Seifu sé que hay personas que les molesta que diga Seifu pero lo siento nos entendemos no nos entendemos y bueno así es esta licra es como mármol también está en mármol blanco y se ve muy bonito pero ya tenía uno parecido entonces lo encargué en negro y viene así con transparencia en la parte de aquí la calidad de la tela también es excelente de otro nivel de que se nota que le están apostando más a eso yo por ejemplo tenía una licra muy parecida a esta o sea hablando de material que compré en Walmart y me duró dos años de que la tuve que sacar porque dije ya es demasiado tiempo te voy a dejar descansar y morir por la paz pero es material más duradero y eso me hace muy feliz porque no están haciendo ya cosas de que úsame y tírame a los dos tres meses eso está bien para el bolsillo y también por los diseños tan bonitos todo lo que te estoy mostrando sin excepción trae el logo de Seifu de Sports por estos nuevos diseños tan bonitos esta fue la licra que costó más de $25 esta costó $29.49 y es de lo más pedido es de lo súper en tendencia bueno de hecho todo me aparece en rojo tendencia por eso el nombre del video esta se siente muchísimo más dureza que las licras que te enseñé antes esta ya es de esas Nike o sea por el estilo que te cuestan hasta $50 dólares porque las he visto y me quedo como que ¿es en serio? me imagino que deben durar muchísimo tiempo nunca he tenido una pero se sienten parecido y bueno me encantó este rojo de hecho se mira este sí igualito que en la página igual de oscurito no es un rojo chillante y mira trae bolsas por todas partes para las llaves, para las tarjetas para cualquier cosa que a veces traemos en el gym que es como que ¿dónde me lo meto? aquí, así, acá como en la chichi se me fue la pantalla, no supe qué hacer la pedí L también por miedo y me queda cómoda y todo pero siento que si bajo una talla o así tantito se me va a andar cayendo y ya no se va a mirar tan bien porque el chiste no es que te quede toda aguada se nota enseguida porque cuesta un poquito más que las otras cosas porque si las comparamos esto está súper grueso yo digo que se dura los 10 años ah, bien exagerada otro nivel completamente nunca había pedido algo que llegara así de grueso y de calidad me encargué este bra también en tendencia dentro de lo más pedido igual con el logo de Safeful y también se siente bastante bien yo no me animo a andar con el bra de fuera así sé que muchas chicas sí a lo mejor les sirve el dato porque hay muchos así de bonitos es muy cómodo y se ajusta perfecto a pesar de que es así de malla pero te sostiene todo bastante bien lo que sí te comento es que es un italia entonces si estás un poquito más hurtida de por acá siento que a lo mejor no te va a quedar muy cómodo yo como estoy muy promedio por ahí por eso me queda bien está como para una medida estándar poquito más y no siento que sea muy cómodo porque además tiene esto muy pegadito no tiene, o sea, esto amplio que te haga como un push up sino que está así como tipo cacahuate tiene las esponjas así aguas con eso nada más si la naturaleza te dio bastante pues siento que no estaría muy cool que digamos aquí sí me salí bastante de mi zona de confort y es que pedí esta blusa que para empezar llegue a la cintura o sea, te deja descubierto todo el abdomen en el ombligo, todo eso y en la parte de atrás se te ve toda la espalda para que la presumas acá marcada y toda la cosa bueno, yo la pedí en L y siento que pues no me hubiera pedido mejor una M y me dejé guiar por la reseña de una chica que está aquí que dice que pesa 150 hay una época del mes como llegando al periodo que estoy más pegadita a 150 otra que mantengo en 145 ya me conozco más o menos pero vi a la chica que les voy a mostrar aquí la foto de la reseña y dije pues más o menos ahí me voy con ella yo creo que sí así que lo voy a pedir como ella recomienda y no lo hubiera pedido M la verdad porque me queda muy grande de aquí de esta parte me voy a acomodar en el video de tal forma de que pueda lucir más o menos la prenda pero yo la siento muy incómoda de aquí como que queda aguadita miren me queda un poco flojo de aquí que no me debería quedar pues ajustado porque te tiene que mantener todo en tu lugar otra cosa que olvidé mencionar es que tiene esto miren tiene para que te lo pongas acá metas el dedo gordo por ahí de chismosillo y no tiene esponja aquí enfrente es así entonces si quieres enseñar toda la espalda pues también vas a enseñar acá enfrente depende de tus gustos en mi caso yo me dejaría el top y pues vas a andar presumiendo top así que puedes cambiarlo de color o con algún diseño etcétera depende de ti llega más arriba de la cintura es completamente crop y la intención con estas prendas es que te mantengan todo en su lugar y cómodo al hacer ejercicio pero hablando de la blusa está muy bonita cuello de tortuga lo que sí es que es atrevida y te la tienes que pensar para irte con ella al gym no se confíen cuando vean que alguien pesa lo mismo que ustedes porque puede variar mucho como nos dimos cuenta ahí me pasó y yo ya sé pero no sé por qué fui ciegamente es que vi que su estatura y peso es así más o menos en las proporciones que lo mío entonces dije no también me queda pero no para mí era una M mucho mejor me pedí este bra que está precioso forma parte de un set que de hecho también lo pedí y te van a ver el pantalón la licra y bueno aquí algo muy curioso este bra yo lo pedí en L y vemos a la modelo que te mostraré por aquí ella lo tiene según la página en M y evidentemente se ve más surtida que yo hablando de su busto pero chequense yo digo no es que ella trae bastante y le queda un M yo voy a pedir un S imagínense lo que hubiera pasado y a mí sin embargo muy apenas me queda la L por eso les digo que es tan importante no dejarnos guiar con lo que vemos en otras chicas de que oh estamos igual ella está más o menos entonces a mí me queda esta no tú mídete siempre con la cinta métrica puede ser desde XS hasta XL y no importa te tienes que ajustar toda la prenda y aquí está el claro ejemplo y es porque mi espalda es más amplia para que vean cómo somos diferentes y porque a veces no les digo en qué medidas pido las cosas porque después me llegan mensajes de que es que tú pediste un M yo pedí un M y como vi que estamos igual y eso pero me quedó muy chiquita o así no podemos asegurar completamente que seamos la misma medida que alguien por eso medirse cada quien y comparar sus medidas con la prenda y encontrar la mejor opción para ti aquí está la parte de abajo que también trae la chica de la foto yo lo pedí igual en L y me queda pues justo con eso de la cintura un poquito más ajustado como el azul que les mostré al principio pero está muy bien tiene aquí unos listones en la parte de abajo bueno como cuerditas y se mira muy bonito en conjunto espero si estén dando ya ideas de lo que podrían pedir en caso de ganar o en caso de que se quieran motivar y les guste mucho la ropa deportiva también el material está excelente y no podía faltar me encargué este short que miren está igual con el logo de Saples Sports y muy bien hecho está bastante grueso muy básico se ajusta perfecto al cuerpo siento que te hace ver como más pompuda o tal vez sea ilusión mía pero me sienta que como con el culín paradín y me recuerda mucho a los shorts de adidas se siente la calidad muy similar me encargué también banditas para el cabello que no pueden faltar en tu outfit deportivo y mira es esta de mármol que hay en blanco y negro pero está para combinarla con la licra que les mostré antes tiene gomita aquí para que no se te salga ni un solo cabello yo batallo porque soy cabezona pero o sea soy la más cabezona y me quedan yo creo que a ti también te quedaría no creo que estés más cabezona que yo la verdad arriba el club de las cabezonas las banditas son lo más económico andan entre el dólar y los cuatro dólares dependiendo la temporada estas me quedaron mucho más cómodas y esta dice replay triple algo así aquí lo estarán viendo también cuando me la mida en mi cabezota y tiene esta parte así es como un elástico como un elástico de short pero si están más cómodas que la que les mostré de mármol para chicas con cabeza promedio siento que no van a batallar para nada también está esta de New York me gustó mucho y había una de USA también pero USA ya se me hizo como demasiado New York me gustó más y aquí la estarás viendo igual en pantalla las banditas también súper cool y están en rebajas ahorita también las están pidiendo demasiado súper en tendencia y algo curioso como ya les había dicho antes Seiful y muchas otras páginas están aprendiendo a mandar para que la aduana no te esté cobrando entonces tú haces una orden única y te la dividen en dos paquetes tres o cuatro dependiendo cuántas cosas pidas en mi caso me la dividieron en tres paquetes y había un paquete que solo traía un short que aquí no lo tengo todavía todavía no llega y ya lo estarás viendo en pantalla igual para andar de chapulín colorado ya sabes para qué más lo voy a querer y me gustó está sencillito y estoy esperando a que llegue bueno tripulación eso fue todo lo que les quería mostrar ya vimos por qué diseñador de Gucci y toda la cosa con Seiful el logo se ve que invirtieron bastante en este rediseño de la ropa deportiva y que hicieron su propia marca ya no es de que toman de todas partes y te lo mandan no se hacen responsables de sus diseños de lo que ellos están ofreciendo y bueno esto fue todo espero que te haya gustado para que se den la idea de lo que está en Seiful tendencia deportiva o de lo que podrían pedir en caso de ganar esta tarjeta por 200 dólares solo recuerda el like a este video y hacerte tu cuenta Seiful para reclamar el premio y al lado de abajo te dejaré los requisitos escritos y el cupón especial para tripulantes para que no te me vayas a perder tripulantes de Tijuana para que puedan ir a Panic Room estén al pendiente de la dinámica que publicaré en Facebook cualquier duda por aquí ando las dudas a Facebook las contesto un poquito más rápido a veces tardo pero siempre trato de contestar a pesar de que se me recorran un poco los mensajes pero por ahí andamos busca la sencillez con estilo ayúdame a ayudarte le pegué al tripié ayúdame a ayudarte que sigue que para mí es un placer bye bye